Te pido que me acompañes a cambiar de aire a ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino, tu luz al final Como cada uno de nosotros es una pieza, está claro que lo que estamos haciendo, lo que hacemos, representa una partida de ajedrez Estamos jugando, Debbie No entiendo cómo ni con quién No, bueno, yo tampoco, eso es lo que hay que descubrir Quiero ir, sin tanto chamullo, pero quiero ir ¿Al colegio? No, ahí voy a chorear nomás Quiero ir a lo de la flaca esta que supuestamente es mi vieja ¿Vamos? Cuando sos chico, tus padres son tu ejemplo a seguir Cuando creces, tus padres son el error a no cometer Y ahí se vuelven fundamentales los referentes Bueno, ¿estás listo? Estoy Tocó timbrea No, te corto los dedos Que no sé, chabón ¿Y si es cualquiera? Y si es cualquiera, nosotros estamos acá, Valentín Vos tenés el derecho a conocerla, pero no la obligación, ¿sí? Si te querés ir, nos vamos, nosotros estamos con vos ¿Toco? Sí ¿Y si es sorda? Para mí que se mudó Golpiemos Uy, loco, ya fue esto Ya fue Debbie, estás loca No, vení, vení ¿Hola? ¿Pero vos no habías trickeado este lugar, Iván? Sí, Debbie, llamé Llamé, me atendió una mujer y me dijo que acá vivía Manuela Gaitán Pero no hay nadie acá Además dejaron la puerta abierta Sí, muy raro eso Bueno, vamos, a ver si cae la cana y nos meten presos Yo sabía que era mentira esto Lo sabía ¿Estás bien? Cuando te preguntan cómo estás La respuesta no es bien o mal Sino, ¿comparado con qué? No, pará, pará Pará, vale, vale ¡Soltá, ve! Pará, pará, cuidado ¡Soltá! Pero pará ¡Soltá! ¿Qué vas a lastimar? Ey, yo sé lo que te pasa Te juro que lo sé No, vos no sabés Vos no sabés lo que me pasa ¿Qué sabés, eh? De chiquita siempre tuviste todo Mamá, papá, perro Tuviste todo, Debbie No sabés lo que me pasa a mí Así que volá Rejá de acá Tomátela ¿Y vos qué sabés de mi vida, eh? Yo tampoco tengo papás Soy adoptada Así que me bajás el tonito porque sí Sí sé lo que te pasa Un referente nos alivia Porque nos hace sentir que no estamos solos en el mundo Che ¿Vos está Taylor y Mary? ¿No son tus viejos? No son mis padres biológicos Ellos me dejaron Pasame esa pala, petizo Ah, bueno, petizo, dice Tomátela Che, ¿y qué onda tus otros viejos? Se fueron Se fueron, te abandonaron ¿No los viste nunca más? No los vi nunca más Ah, re canutos Los odias, ¿no? No Minga Los re odias No te hagas No me hago nada, petizo No los odio Hicieron lo que pudieron Todo el mundo hace lo que puede Y hay que aceptarlo O sea que vos aceptás que ellos te hayan abandonado Yo acepto la vida como es No miro lo que me falta Miro lo que ya tengo No pienso en los padres que me dejaron Agradezco por los que me regaló la vida Mary y Taylor Ellos me eligieron, ¿no? De eso estoy orgullosa Respecto del ideal Todos somos imperfectos Comparados con nada Todos somos perfectos Solo una bosta No, parda Valentina Entendé mal ¿Sabías que quiero pasar? ¿Para qué me trajeron Si me ibas a devolver? Tranquilizate Tranquilizate, por favor Valentina ¿Para qué me ibas a devolver? ¿Para qué me ibas a devolver? Si ahora me devuelves No, no Señor No, Dios Por eso yo no rezo Ni pido Ni ruego Porque sé Que mi vida tiene un final anunciado Y no es un final feliz No veo avances No los veo Valentina está lejos de la escolarización Franco ayudó a Zula a fraguar esa autorización Es cómplice de lo que pasó a Inti Maya está cada vez más oscura Y bueno, Manuel Canta El coro avanza Hice progreso ¿Sí? ¿Te parece que hizo progreso? Manuel ayudó a Zula a fraguar los análisis perequirúrgicos Fue él No veo ningún progreso No sigue con el cuenta ganados Sigue sumando víctimas Y está muy lejos de conocer un amor sincero Y se nos muere Azul ¿Tu misión también está lejos o no? Sí, yo también Yo también Todos somos responsables de esta situación crítica Así que tenemos que activar con nuestras misiones Ahora Andá a fijarte si podés hacer algo por Azul ¿Sanarla? Sí, ahora vamos No hay tiempo ¿Y? ¿Puedo estar si puedo hacer esto? Claro Seguís las instrucciones Y lo vas armando Si querés Yo porque acá Taylor me dijo que te gustaban los aviones Y rebuto No sé si te digo ¿Estoy escuchando? ¿Te ayudo? ¿Te leo? No, no Yo puedo solo Gracias Matías 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 ¿Te cuesta? Bueno, escuchame Necesito que me ayudes con Azul No, yo no puedo Puesto que ocupar de maíz No, por favor Necesito que me ayudes Vení Dale, vamos Dale Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fallecido a los 21 años en mayo de 2003 ¡Mayo! ¿Qué haces acá? ¿Qué es esto? Estamos investigando. Por eso es que estaba conectando al fax. Porque del juzgado me dijeron que cuando encontraran el legajo me lo iban a mandar. ¿Te pone triste lo de tu hermano? ¿Es porque tu mamá tenía un hijo más grande? ¿Que a él no lo abandonó y a vos sí? ¿Eso es lo que te angustia? ¿No te terminás de recuperar de una trompada? Que ya viene la otra. En el mismo lugar. ¿Y vos, ídolo de América, me querés ayudar un poco con la masa? No. ¿Y con la salsa? ¡Loco! Si me van a hacer trabajar me voy. ¡Ay! Tenés razón, tenés razón, tenés razón. ¡Pará! ¿Qué haces? ¡Te abrazo, te abrazo! ¡Luca! ¡Suéltame! ¡Que hace calor! ¡No seas tan arisco, che! ¿Qué pasa? ¿Me vas a pedir un favor? No, no pensaba. Qué desconfiado. Bueno, ¿sabés qué? Sí, te voy a pedir un favor. Quería ver si en algún momento vos me podías dar una sonrisa muy chiquita, aunque sea un patito para mí. ¡Pará! No es que uno sea desconfiado. Es que esta película ya la vi. Y sé cómo termina. ¿Pero cómo entró sin el código? No me digas que dejaste la puerta abierta. No. El señor correcto, Mr. Responsabilidad, cometió un error. ¿Terminaste? Error es de humano, tranca. ¿Por qué no me avisás cuando termine de hacerte la graciosa si te digo lo que necesito? ¿Te parece? Jan, tengo 12 años. Es un respiro, no sé, tiempo libre. Bueno, basta, basta. De bien, necesito que nos concentremos, ¿eh? Tenemos que trabajar de verdad sobre tus revelaciones. La herida que más duele no es la última. Es la primera. La que nunca deja de doler. Ahora entiendo por qué sos tan lindo. Es hermosa tu mamá. Bueno, pero se ve que mucho no le gusté porque me tiró por ahí y a mi hermano no. Pero a mí sí. Vos no sabés bien cómo fueron las cosas, ¿vale? No, vos no sabés cómo fueron las cosas. Yo sé que viví toda mi vida en un pozo de mierda. ¡Papá! No grites, diga, diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desmayó. No, no pasó nada. Qué feo un ser de lo no entiendo. Se desmayó, Taylor. No, estoy bien. ¿Lo llamamos a Indy? No, 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 no. ¿Seguro? Sí, seguro. ¡Mendís! ¿Qué pasó? Nada, Ian se sintió mal, pero ahora ya está bien. ¿Vos estás bien? Sí. Vení, acompáñame a la cocina, dale. No. No. Vamos, David. No podías respirar. No, no es tan así, David. Es. ¿Qué pasó? No podías respirar. Casi se desmayó y le faltó el aire. No sé, no sé, ¿te ocupás? Seguro que le refiere que vos lo atiendas antes que yo. Yo soy como la hermana menor. Yo me ocupo de las revelaciones. Vos relajá. Es tremenda, ¿no? Tráelo. No juegues, acá va a romper algo. Va a romper si tiene más modales que cualquiera de nosotros. ¿Leyó? Sí. ¿Por qué nos mandan eso del juzgado? Ya van tres cartas iguales. Señor, no vamos a exponer a Valentín. No queremos que vuelva a ver a ese hombre. A Morales, al que manejaba el orfanato. Pero es importante que declare. Es un menor, lo sé, pero es fundamental el testimonio de él. No, no, Cobu. Ahora no, que Mary se enoja. Ya informamos en el juzgado y es nuestra última palabra. No estoy de acuerdo para nada con ustedes. Eso nos queda claro. Pero acá la situación no da para más. Ya fue suficiente para todos. Para nosotros y para Valentín. Que se haga cargo el juzgado. No queremos saber nada más. El que se quemó con leche ve a una vaca y llora. Cobu, salí. ¿Valentín, qué haces ahí? ¡Solo una bosta! No, para, Valentín, entendí mal. ¿Sabías que quiero pasar? ¿Valentín? ¿Para qué me tranquilo si me ha dado devolver? Tranquilizate, tranquilizate, por favor. ¿Para qué? ¿Cachaste, cachaste? ¿Para qué me ha dado todo si me ha dado devuelve? No, no, Taylor, Taylor. ¡No te odio! ¡Soltáme! Cuando le das lloras, porque esa herida no te deja de doler. Es una herida que te golpeó el alma. Y el dolor del alma dura más que el dolor del cuerpo. Dura para siempre.